Bueno, pues vamos a arrancar este módulo haciendo en primer lugar una introducción que ayude a entender un poco más las intersecciones que existen entre tres conceptos fundamentales que son las migraciones, la agricultura y el género. Y para ello nos vamos a centrar en las provincias de Huelva y Almería, que es donde MZC tiene una larga trayectoria de intervención. Entonces, para ver el efecto que tiene sobre las migraciones, la agricultura intensiva, debemos hablar primero del crecimiento económico del Estado español en los últimos años, que ha estado muy ligado a actividades que dependen de mercados externos, como son, pues además de la agricultura intensiva en la que nos vamos a centrar, por ejemplo serían la construcción o el turismo, etc. Entonces, estos son empleos que están muy ligados a la eventualidad, por ejemplo la campaña de la fresa dura únicamente de enero a junio. Son empleos muy precarios y que además tienen unos bajos salarios. Además de, por supuesto, las duras condiciones de trabajo a las que hay que hacer frente en este tipo de empleos. Entonces, como podemos imaginar, debido a estas condiciones, muchas de las personas autóctonas dejaron en su momento de aceptar este tipo de empleos, pero sin embargo las personas migrantes sí que empezaron a hacerse cargo. Y entonces, desde hace unos años, digamos que la agricultura ha pasado a tomar un papel fundamental en la integración sociolaboral de las personas migrantes. En el caso de Huelva, la agricultura está muy centrada en el cultivo de frutos rojos, como la frambuesa, la fresa, los arándanos, etc. Y para que nos hagamos una idea, esta provincia se ha convertido en los últimos años en la primera región exportadora de fresa a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Que durante los meses de enero a junio, las empresas necesitan muchas personas de mano de obra para trabajar. Y esta es la razón por la que todos los años se firma un convenio por el cual se busca la contratación de personas temporeras en países de origen, como por ejemplo Marruecos. Entonces, estas personas vienen a Huelva únicamente para trabajar durante los meses que dura la campaña. Esto es conocido como la Orden GECO, es decir, la gestión colectiva de contrataciones en origen. Implica que durante su estancia aquí en España, esta persona va a disponer de un permiso de residencia y de trabajo durante el tiempo que dure su contratación. Entonces, además, esta orden pone como requisito imprescindible que cuando finalice el contrato de trabajo, la persona tiene la obligación de retornar a su país de origen. Pero muchas veces lo que ocurre es que las personas se quedan en España, deciden quedarse en España, y entonces, una vez se les acaba el contrato, pasan a estar en situación administrativa y regular, que es en la situación en la que se encuentran muchas de las mujeres con las que nosotras intervenimos. Esto tiene unas consecuencias, como por ejemplo, pues bueno, que pierden derechos, por supuesto, que pasan a un escalón inferior, digamos, en el trabajo agrícola, empiezan a cobrar menos, a tener peores condiciones, tienen más dificultades para encontrar una vivienda de alquiler, etc. Entonces, como la temporada de recolección de frutos rojos en Huelva dura desde enero hasta junio, una vez se acaba la campaña, las mujeres normalmente viajan hacia otras provincias donde haya oportunidades para trabajar. Esto es una ruta estable a lo largo del año que abarca también las provincias de Granada y de Almería, acabando en algunas ocasiones incluso fuera de la comunidad andaluza, por ejemplo, en Murcia. Es decir, que muchas de las mujeres con las que trabajamos comienzan su trabajo con la campaña de frutos rojos en Huelva, cuando ésta finaliza en junio, pasan a Zafarraya, en Granada, y de ahí migrarían a Almería para continuar con el trabajo en la agricultura intensiva de invernadero. Y para quien no lo conozca, os voy a dejar por aquí una imagen del conocido como mar de plástico de Almería. Esta es una captura hecha con un satélite, pero que si la buscáis en el Google Maps también lo podéis encontrar. Y que, bueno, muestra para que nos hagamos una idea la gran cantidad de invernaderos que existen en la provincia de Almería. Viéndolo de lejos, incluso nos puede parecer como un enclave de sierra que está nevado, pero si nos vamos acercando un poco más, vemos que en realidad esa mancha blanca son las más de 32.000 hectáreas ocupadas por invernaderos en la provincia de Almería. Es entonces, durante esta ruta migratoria, donde muchas mujeres se convierten en víctimas de extorsión, de explotación sexual y de explotación laboral. Debido sobre todo a las situaciones de vulnerabilidad, en las que se encuentran por su situación de irregularidad administrativa. Entonces, bueno, nos hemos encontrado, por ejemplo, a veces, mujeres que dicen haber hecho estos trayectos en alguna especie de taxi que les ha facilitado el número a alguien que conocen, ¿no? Entonces, en realidad, estos taxis son vehículos que ponen, en muchos casos, redes organizadas, ¿no? Que les cobran una cantidad muy elevada de dinero, aprovechándose, pues, de que, bueno, de que no conocen el entorno, ¿no? De que no hablan el idioma, de que no conocen la red de transportes para moverse, etc. Entonces, cuando nos cruzamos con alguna mujer que hace referencia a este tipo de cuestiones, es cuando nos empiezan a saltar las alarmas y empezamos a poner el foco en encontrar, por ejemplo, indicios de trata. Por último, un dato importante que debemos conocer sobre el por qué existe una demanda más elevada de mano de obra femenina en el trabajo agrícola, es que existen ciertos estereotipos que atribuyen valores asociados culturalmente a lo femenino, ¿no? Como la delicadeza, la paciencia, un menor uso del conflicto, el entorno laboral, ¿no? O incluso el cuidado que hay que tener para recoger ciertos tipos de fruta que hacen que muchas de las empresas prefieran contar con mujeres. Esto, por supuesto, son estereotipos de género que no tienen nada que ver con la realidad. Y luego, por otro lado, además, hay que sumarle que para la contratación en origen se da por hecho que en el caso de las mujeres existe una mayor probabilidad de que éstas retornen a su país que los hombres, por el hecho de que seguramente tengan hijos o hijas allí. Así que nada, hasta aquí mi parte y os dejo con Mari que va a profundizar un poquito más en las situaciones en las que se encuentran las mujeres con las que intervenimos.